¡No! ¿No? ¿Eh? ¡Nale, con un servicio! ¡Sí, está chuleste! ¡Parece la actuación de esto! ¡No! 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 Vengan a los docentes a acordar el asunto. Una, dos, y a las tres, y a las dos, y a las dos, y a las dos, y a las dos. Una, dos, y a las dos, y a las dos, y a las dos. La, dos, y a las dos, y a las dos, y a las dos, y a las dos. La, dos, y a las dos, y a las dos, y a las dos, y a las dos. Vamos a dar aventura a la resolución número 90 barra 2013. Para Mar del Arte, 1 de mayo de 2013. Vito, en el día de la fecha visita, nuestra localidad, el excelentísimo señor gobernador de la provincia de Corrientes, doctor Horacio Ricardo Colombe, acompañado por miembros de su gabinete, con el objeto de asistir a los actos programados en inauguración de obras públicas, en honor a la presidibilidad del santo patrono, la Cruz de los Milagros. Y considerando que ante la visita del señor gobernador y su gabinete, es deber que este gobierno municipal rendir homenaje a tan ilumbre visitante. Por ello, el Poder Ejecutivo Municipal resuelve, artículo primero, declarar huésped de honor al excelentísimo señor gobernador de la provincia, doctor Horacio de Cato Colombe, y miembros de su gabinete, que nos acompaña mientras dure su feliz quesanía en nuestra localidad. Artículo segundo, la presente será representada por el señor secretario general del municipio de Palmar y Grande. Artículo tercero, publiquese, publiquese, elevese, copia al registro municipal y archívese. Doctor Sando Javier Pérez, Intendente, Municipalidad de Palmar y Grande. Invitamos a entregar, señor Intendente, la resolución número 90 barra 2013. Retiro de Andrés de Ceremonia. ¡Gracias! ¡Gracias!